¡Paz! 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 ¡Viva la tele! ¡Qué Dalmiro Sanz! ¡Bienvenido a Paz! 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 La última silla es la tuya. Sí, ya sé, siempre la última. ¿Siempre te toca la última? Sí. El otro día estábamos viendo, no me acuerdo hace cuánto, un mes más o menos que fue María Laura de visita a tu casa. Sí, a casa, sí. Y dijiste cosas muy controvertidas que son como para seguirlas, ¿no? Yo nunca me escucho, no sé lo que dije. Por ejemplo dijiste, en un momento hablabas de tus hijos y me llamó mucho la atención, porque decías, este, ¿cómo no van a haber salido buenos mis hijos si no tuvieron padres? Yo dije, a la flauta, ¿qué cosa para decir eso? Sí, porque los padres no educan, se les quitan, ¿no? ¿Cómo es eso que los padres no educan, se les quitan? Todos sabemos eso. A ver, amplialo. Entremos en tema derecho viejo. No, ¿cómo voy a ampliarlo? Amplialo vos, si vos tenés todo. Yo no sé nada, si yo lo único que quiero es preguntar cosas. Pero, perdón, ¿eso no es una excusa que te buscaste por ahí porque fuiste padre separado, abandónico o algo así? Sí, todo eso, pero tuve unos hijos maravillosos. Son lindos por adentro y por afuera. ¿En serio? Sí, lo sé. Leí una nota que decías que cuando vivías con todos ellos era como que no los veías, que los empezaste a ver y a registrar después. Estaba casado con ellos, no estaba de novio con ellos. Ahora estás de novio con tu hijo. Claro, una vez que lo abandonás a alguien te pones de novio, ¿no? Nada una imagen, un buen divorcio, ¿no? ¿Nada una imagen, un buen divorcio? Sí, sí. Un tema discreto, ¿no? Sí, estamos hablando justo. Sí, sí, sí. Viste qué sentido del tino tengo, ¿no? No, no, está bien. La falta de tino fue mía que atacaba con este tema. Pero me interesa. ¿Vos pensás que la familia es para todo el mundo o pensás que no? Digo, porque vos pensás raro normalmente, ¿no? Raro para el común denominador del pensamiento, digamos. No, la familia es una institución linda, ¿no? Pero el hombre es más lo que quiere ser que lo que es, ¿no? Quiere, quiere, quiere querer, ¿no? Es más importante querer, querer, que querer. ¿Y entonces cómo haces para tener las dos cosas? Para defender una institución que te parece linda y para poder seguir haciendo lo que se te da la gana. Es que no, 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 tenés que jugarte, ¿no? Ser feliz es un problema de coraje, ¿no? No tenés que, que, que querer llegar a eso. No querés, buscar la felicidad es lindísimo. Encontrarla es un plomazo, ¿no? No hay que llegar, ¿no? La meta es el camino. ¿Y entonces hay que ir cambiando? Hay que ir cambiando, mantener viva la pareja, la vida, la institución, las circunstancias, la anécdota, ¿no? Porque digo, estas cosas deben ser casos particulares. A lo mejor a todos nos nos vale el mismo zapato, ¿no? No. A cada cual le va su zapato y entonces hay unos zapatos que son menos comunes y parecen más raros y a veces hasta parecen malos zapatos, ¿puede ser? No sé. Pero, pero está bien, cada uno tiene su... Cada uno es campeón mundial de uno mismo, ¿no? Nadie puede... Ah, nadie puede mejorarlo aún en ser uno mismo. Sí, por eso. Yo creo que somos una especie de gente de artistas, ¿no? Que los pensantes nos quitaron el lugar. Claro. El hombre, cuando el hombre se hizo cazador, cuando bajó de los árboles y empezó a cazar, cada animal que cazaba era una puesta en escena. Era una obra de arte. Tenía que elegir, combinar con los olores, distancias, miedos, audacias. Era un artista. Después vinieron los pensantes y los débiles, los malos cazadores. Y pasó como en los consorcios. Los que van a las reuniones de consorcios son los más mediocre y son los que mandan. Son los que resuelven finalmente. Claro. Y entonces los de los pensadores se apoderaron de la manija. Pero entonces así nos va. Dejamos a ser artistas y necesitamos ser pensadores, pero somos artistas en el fondo. ¿Pero qué nos conviene más? ¿Ser seres organizados y atenernos a reglas, reglamentaciones y demás para no chocarnos uno con otro? ¿O conviene que de vez en cuando alguien, en toda esa máquina tan engranada, llena de carteles de por dónde hay que ir, vaya de contramano como para quebrar, para hacer la diferencia, para que se crezca para algún lado? Qué mala fe tenés, ¿no? Porque vos sos el ejemplo de lo que yo digo, ¿no? Pero no tengo mala fe. Estoy preguntando. No, sos una mala persona. Soy mala persona. Sí. Mira, en Palo Alto de California se estudia mucho este problema, ¿no?, del pensamiento. Sí. Ya se fabrican, por ejemplo, unos carteles, imitando los carteles de vialidad, los ponen en los caminos, y dicen, por ejemplo, ignore esta señal. Vos vas a manejarla, lees ese cartel, no sabes qué te han dicho. Te das cuenta que uno vive de memoria. Nos han hecho... El despotismo ilustrado nos ha hecho pensar como quieren que piensan los pensadores. Y nosotros somos, cada uno somos un ser humano, un personaje. Pero digo, mi pregunta es concretamente, ¿qué hacemos? ¿Nos revelamos un poco, nos quedamos quietos cada cual que haga lo que quiera? Pero vos no has hecho otra cosa desde chiquitito. ¿Qué, qué? De sublevarte. Son subversivos, o sea. Yo soy subversivo. Mirá si yo lo decía diez años atrás, te mataba. ¿Viste? Sí. Sí. Lindo cajón me regalaba. ¿Pero qué tema tendríamos ahora? Pero claro, ahora ponemos un montón de anécdotas. Sí, sí. Desgraciada. Sí. Y el resto de la gente, digo, ¿eso qué va? Para uno a vos te parece que va a miso, pero ya a lo mejor para él no. ¿Cómo es? Se tiene que dividir... ¿Sabes por qué apunto esto? Porque me parece que las reglamentaciones nos meten a todos en el mismo embudo y nos quieren igualizar de alguna manera, ¿entendés? Me parece a mí, claro. Sí, igualizar es mirarnos con el mismo código, ¿no? Exacto. Mirarnos con el mismo código. Y por ahí somos justamente individualidades, que nos cabe alguna cosa, a algunos les cabe la otra. Digo, es difícil reglamentar para un montón de gente distinta. Yo comprendo. Si aceptamos la tesis de que nacimos artistas, que nos han quitado el papel, y el artista se nutre de la injusticia y de la queja. Los pueblos felices no tienen arte. O sea que nos vendría bien esta situación para revelarnos. No, la carencia es lo fundamental. O sea, lo más importante es que nos falte. En burdo sería, a la policía, si es tan efectiva que acaba con la delincuencia, se pudre, se quedan sin trabajo, los echan. Necesitan que el enemigo se mantenga vivo. Ah, bueno, acá pueden conservar la fuente de laburo un rato largo. Sí, acá estamos tranquilos. Pero nuestras carencias son nuestro capital. Solo somos los que no tenemos. El que posee no desea, y el que no desea no existe, nunca nada. Leí un libro tuyo que se llama, por ahí digo mal el título, me vas a disculpar, pero algo así como carta a mi futura ex-mujer. Carta abierta a mi futura ex-mujer, sí. O sea que ya estás planteando, hablás de una persona de la que estás enamorado. Sí. Y que ya estás planteando que va a ser tu ex-mujer. No, planteo la obligación de ganársela todos los días, ¿no? Yo la frase que más he usado en todos mis amores en mi vida es decir, si yo me voy, ¿quién te va a dar inseguridad? El secreto... El amor es eso, ¿no? Si estás seguro, se pudiera todo, ¿no? Si no vivís en una cornisa, se acabó, ¿no? El amor hay que ganárselo todos los días. ¿Y cómo se gana todo? Por ejemplo, ¿te gusta causar celos? ¿Es bueno sentir que vas a perder? ¿Te gusta causar ratonías con los celos...? Sí, esos perversos desde chiquititos. Pero no es eso lo que digo. Pero si se nota la trampa, perdiste, como el arte, ¿no? Es un arte, el amor es un arte, ¿no? El artista se ve la trampa y se acabó, ya no es arte, ¿no? Es un copiado que copia. ¿Y desde qué momento entraste a pensar, digamos, paralelo a lo que piensa el sistema? ¿También nato es una cosa que vino o algún día te rebelaste contra algo? Sí, pero es grande. Yo empecé a escribir el viejo Choto y ahí empecé a pensar. Empecé a pensarme cuenta de lo que era un ser humano, ¿no? La obligación de traicionar a tu país, a tu patio, a tu educación, a tus padres, a vos mismo, ¿no? El ejemplo típico son los hermanos de San Martín, ¿quién los conoce? Fueron leales, el único traidor fue San Martín, entró en la historia. Traidor a España, digamos, ¿no? Sí, pero si no traicionás no existís. El que no es traidor no existe, no figura, ni en el arte, ni en la historia, ni en la política, ni nada. Solo los traidores viven. Y bueno, y hay que ser traidor. ¿Hay que ser traidor? Yo soy traidor. ¿Yo soy traidor? Carapucho. Sí, soy traidor. De chiquitito soy traidor. ¿Y a quién traicioné? Hasta tu traición... Estás tratando de traicionar tu traición en este momento. ¿Ah, sí? Mirá si eres mala persona. Y cuanto más mala persona, me pongo más interesante, para vos supongo, ¿o no? Sí, creo que sí. Lo que es curioso. O sea, que estás rodeado de malas personas. ¿Te juntás de malas personas? Sí. ¿Las buenas personas son aburridas, son...? Son los normales, pero a nadie le interesa. Es la única cosa espantosa que tenemos los seres humanos... ¿Qué es la normalidad? No, la... El... 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 El fascismo que tenemos contra los... La gente que no tiene cara, ¿no? No le das bolas a un tipo sin cara. Y es espantoso, ¿no? Hay gente normal, linda, macanuda, pero no puede... No, no... Son normales, pobres. Y a uno no les interesa, no nos interesa, no los miramos. Es duro eso. Y será por eso entonces que esa gente normal mira a los que no son normales tanto, que hay tanto... Tanta búsqueda de la intimidad, que es tan importante ver si conseguimos la foto de fulano sentado en el inodoro, porque con esto vamos a... Y seguramente se va a vender la foto del tipo sentado en el inodoro. ¿Es por eso? Es que por eso lo que decíamos antes, uno es más lo que quiere ser que lo que es, ¿no? Sartre, dice... Maneja bien eso. Dice que la hipocresía es un homenaje del vicio a la virtud. El que elige una máscara, elige esa máscara y por algo la elige. Tiene necesidad de elegir esa máscara. Y la defenderá, supongo. La defenderá y la acosa y es más... Esa máscara es más verdadera que su cara, ¿no? No es que la máscara se convierta en cara. La cara trata de ser máscara y eso es muy verdadero. Vos dijiste alguna vez que uno tiene la cara que realmente se va gestando, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos qué pensás que tenés cara de qué? ¡Oh! Yo no puedo decir mala palabra porque me va tan mal con esto. ¡Pero cara de eso! ¿Cara de eso tenés? Sí, sí. Y con todo este pensamiento, ¿fuiste más feliz o menos feliz que si hubieras tenido una cosa más estándar, más alineada? Yo he hecho un culto a la felicidad desde que nací, ¿eh? Creo que el hombre de bebito, por eso lloran tanto los bebitos, es atroz el sufrimiento que tiene. La adolescencia es espantosa, la juventud es muy brava, es muy... Todo es bravo y a medida que vas creciendo cada vez sos más feliz. Este es el momento más feliz de mi vida, seguro, ni lo dudo. ¿Y el año que viene? Va a ser mejor que este. ¿Vas a ser mejor? Sí, sobrevivo, sí, sí, sí. ¿Y qué haces cuando ocurre una desgracia? ¿Tenés también una filosofía al respecto? No, lo que pasa es que yo vivo mucho el ahora y el acá, así que las desgracias me vienen de golpe, ¿no? No estoy preparado para eso, ¿no? Así que la me... ¿Pero y qué haces? ¿Le huís? ¿La enfrentás? No, la enfrento, la enfrento, sí. Sí, pero no tengo, no he entrenado mi tristeza, ¿no? Así que me vengo, me encuentro con eso. ¿Alguna vez te analizaste, buscaste...? Estuve en un grupo de análisis y me echaron, pero... No, pero... Lo recordás con cariño, te echaron bien. Como a mí de los colegios, a mí de los colegios siempre me echaron bien. ¿Qué es echarte bien? Echarte bien es... Mirá, Nico, la verdad, no podés seguir, sos muy indisciplinario. No es que se vayan, no lo quiero ver más. Es sabio, es sabio ese director, ¿qué es que estás viendo? Sí. Sí. Te han echado con cariño. ¿A vos también te echaron con cariño? Me echaron... Sí, después me hiciste muy amigo, soy analista. Y charlamos mucho, y era... Claro, me decían, yo estaba saboteando su papel, me metí en el... Le arruinabas la tarea. Claro, sí, sí, sí. Pero por celos, por envidia, por mediocre... Todo que ser creativo es un soberbio de mierda, ¿no? Estar metido adentro del... Quieres sacar diez, ¿entiendes? ¿De su creatividad? Claro. Piensa en otra cosa, ¿no? Quiere, 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 quiere... Por eso el que crea no quiere ser querido como son los normales, quiere ser gustado, quiere coquetear, quiere seducir. Ahora... Casi femenino eso. Casi femenino, sí, sí, sí. Yo tengo la sensación de que, de que... Solo el hombre mina hace cosas, ¿no? El hombre, el hombre, la parte femenina al hombre le hace cosas. El que quiere gustar, ¿no? El que quiere gustar hace cositas para seducir. Se coquetea, se maquilla de grandeza, porque... No, no, no... No está rado, y es linda, persona linda. Pero se... Se trata de que lo mire, que lo... Que le guste, ¿no? O sea, que nosotros estamos acá totalmente utilizando nuestra parte femenina? Ni lo dudes. Ahí vamos que te voy a regalar una piedra. ¡Ay, Dios! Vení, vení, Dalmiro. Voy. Vení, cuá, vení, cuá. Nosotros acá regalamos un pedacito de escenografía, ¿sabés? Un pedacito de piedra. Pero no es tanto. ¿No es tanto qué? Es como el muro de Berlín, ¿se cotiza tanto? No, no, no sé si se cotiza, pero si querés, alguien te la va a manguear. Si no la querés tener vos, alguien te la manguea. ¿Vos sos tan sincero que es un peligro? ¿Cabe acá esto? No, no, te voy a cortar un pedazo porque tiene que tener un poco también de mano de... De artesanal, ¿no? Vamos, ¿eh? Voy a encarar acá que veo que hay como un peñoncito. A ver, lo voy a tener que buscar ahí al fondo. Ahí está, mirá. Bastante bien, ¿eh? Y vos sabés que acá... ¿Cómo sabés que fuiste en el colegio? Acá como hay luces... Te fuiste a marzo en piedra vos, ¿no? Creció acá vos estabas. Pero qué barro, mirá qué bien caro. En realidad hay que cortar una chiquitito que no sé dónde carajo se ha ido. Es que bien pensado. Así que todavía dice que estaba ahí. ¿Qué sentido de la proporción tenés? Mirá qué perfecto, ¿no? Bastante bueno, ¿eh? Es barro, ¿no? ¿Mejor que un arquitecto? Pero sí, ni lo culo. Te aman los arquitectos a vos, ¿no? Darmiro Sainz, libre pensador, nuestro invitado del Día de la Junta. Pausa, ya volvemos. ¡Pausos!